Quiero a morir ese mundo, ya tenemos aquí cosechando música bonita, energía que vibra en mi corazón Y en mi mente oye, compartiendo este momento aquí en tu compañero Sembrando un pensamiento de luz, oye, y la energía bella pa' que el mundo se jure De este veneno, oye, mira, invisible pa' voy a siembrar una idea, una planta, un árbol en tu vida Siembra tu semilla negra, siembra tu semilla, siembra tu semilla Ay, oye, siembrala, siembra tu semilla, siembra tu semilla, siembra tu semilla Siembra tu semilla, siembra tu semilla Oh, 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 oh